A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez Medicina Ecológica Hidalgo e Hidalgo Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional. Lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo Construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo Medicina Ecológica Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública En esta oportunidad es grato para nosotros, como en otras oportunidades, entrevistar al Dr. Kurt Freund Ruff Él es un científico de HID, graduado en las mejores universidades del mundo y por suerte en este momento se desempeña también como parte del directorio de la empresa eléctrica Quito Inicialmente habíamos pensado hablar con él sobre un tema de carácter general relacionado con el proyecto Constitución ESERAT ¿Qué significa esto? Un grupo liderado por Simón Espinosa Cordero y otros intelectuales de nuestro país han presentado al gobierno del presidente Novoa este proyecto que significa cambios en la Constitución de la República y luego esta sigla misteriosa ESERAT significa las primeras letras de sistema ético salud, educación, desarrollo científico, tecnológico y otros tipos de desarrollo, ambiente y trabajo Creemos que es este un planteamiento que serviría de guía metodológica de gobernabilidad y sabiduría al nuevo presidente No vamos a hablar, como digo, de este extenso planteamiento Nos vamos a referir con Kurt a un aspecto específico de gran actualidad emergente, diría yo, como es la energía teniendo en cuenta que él es, como ya había dicho parte del directorio de la empresa eléctrica Quito Bienvenido, estimado Kurt Muchas gracias Nuestra invitación y la primera pregunta que te vamos a formular entonces está relacionada con la situación energética del país Estamos aportando los apagones y necesitamos una respuesta urgente reformas que tú nos vas a indicar como experto en la materia Bueno, gracias por los expertos, un poquito conozco de la materia Primero un saludo agradeciendo esta invitación que no es la primera y espero que no sea la última porque siempre es muy agradable el diálogo que llevamos adelante es muy constructivo y a los televidentes de Telesuceso porque es una plataforma muy interesante para aprender cosas nuevas siempre donde todos aprendemos Hablando del sector energético no es la primera ni va a ser la última donde se tienen deficiencias energéticas y es por la manera que está estructurado el sector eléctrico es un sector eléctrico que quizás le llamaría paquidérmico no por el tamaño porque todo lo que hacemos en la vida desde que salimos de las cavernas y desde que vivíamos en las cavernas ha ido en base a la energía el cuerpo humano se mueve en base a energía obviamente eso quiere decir consumo de calorías la alimentación depende del fogón y ahí nació en el primer fuego que domesticó el hombre primitivo y hemos ido evolucionando al tema de la metalurgia que nace de la disponibilidad de fuego para hacer transformación de los minerales en metales en metales preciosos en metales para instrumentos de paz y de guerra en el azadón para cultivar el suelo todo eso hemos venido evolucionando y los alimentos se transforman en último término en energía para vivir exactamente entonces todo se reduce a energía pero cada día el hombre necesita más energía para su disponibilidad y supervivencia digo más energía ¿por qué? porque hoy día también hemos agregado todas las doras primero en el siglo XX refrigeradora, lavadora, bla, bla, bla segundo ya no se lavan en el río si no se lavan en la máquina las cosas no importa en qué estamento social porque simplemente no habría agua suficiente ni en los ríos suficientes y el agua de los ríos estaría más contaminada de lo que ya lleva contaminados y esas máquinas las doras consumen energía consumen energía y si pasamos luego al televisor al smartphone y todo eso todo eso consume a todo el sistema de informática consume el tema de movilidad consume energía y luego queremos irnos pasando al tema de energías limpias para el tema de movilidad para el desarrollo de trabajo y todo eso eso va a requerir unos cambios muy profundos para salir de la energía de hidrocarburos hoy día el mundo a pesar de todo el trabajo y que desde el 2016 estamos haciendo más construcciones en energía limpia que en energía fósil todavía la dependencia y la ecuación de dependencia es casi 80% entre energías fósiles 80% de energía fósil energías no fósiles contra energías limpias que es menos del 20% a pesar del crecimiento en doble figuras o sea más de 10% 15-20% de las energías limpias en el mundo todavía seguimos dependientes dependientes y hemos visto que con el problema del conflicto Rusia-Ucrania toda Europa que estaba descarbonizándose tuvo que volver a carbonizarse con el gas y con el carbón natural entonces en realidad no es un problema solo localizado nuestro que tenemos aquí con deficiencia energética pero también lo vemos en Colombia que Colombia vino advirtiendo al Ecuador que no podía proveerle de excedentes que vaya a tener sino que nos venden la energía más cara que existe en el mercado porque ahí funciona un mercado de energía y lo último es los excedentes que se exportan primero hay que tener su mercado interno abastecido a propósito supe que eso ya estaba costando 60 centavos de dólar por kilovatio hora es así es una barbaridad es una barbaridad en circunstancias que eso se produce acá normalmente en 9 yo creo que se producen las energías limpias entre 6 y 10 centavos entre 6 y 10 centavos y 10 centavos las energías de hidrocarburo que es las fósiles tienen que producirse entre 10 y 20 centavos variando dependiendo cuál es el combustible si usas diésel posiblemente se va entre 30 y 40 comparado con heavy fuel oil que estamos hablando de la mitad en 20 que es de la basura de la refinería no le llamo basura porque es un producto muy útil para todo lo que se tiene no llamamos al alquitrán y al residuo pesado tampoco porque sin eso no tendría calles asfaltadas o sea todo tiene su apropiado uso y su segmento de utilización por eso mantengo que todo el mundo dice que vamos a descarbonizarnos y deshacernos de los hidrocarburos líquidos hidrocarburos de petróleo derivados de petróleo antes del 2050 no es una afirmación apresurada es una afirmación apresurada en Europa en el resto del mundo desarrollado igual como en los países en desarrollo no yo creo que si no me equivoco no vamos a estar descarbonizados ni entre el año 75 ni en el año 2000 2100 no creo que tú y yo estemos aquí para esa época pero a lo mejor algunos nos recuerden haber hablado ya hemos tenido nuestro ciclo de vida pero básicamente es un fenómeno tenemos el mismo fenómeno que no hemos escuchado nunca de que no hay agua suficiente y hay una vara de barcos esperando para el cruce del canal de Panamá porque no tienen los lagos esos que tenían abundancia de agua los cambios climáticos son una realidad los cambios climáticos son una realidad yo creo que no es una realidad que el hombre es el que influye en el cambio climático sino son ciclos que la distancia del sol la cercanía del sol la posición del sol frente a ciertas épocas del año todo eso influye sin duda es una teoría científica que está en el debate está en el debate o sea los que quieren defenderlo uno defiende lo que quieren los otros defienden también lo que quieren todos tienen sus puntos válidos pero yo por ejemplo defiendo el tema de que hay que ir a favor de apoyar la descarbonización ¿por qué? porque desarrolla tecnologías nuevas y nuevas alternativas para captación de energías limpias ya no podemos depender solo de de la lluvia como en el Ecuador que estábamos en el año pasado más del 90% de energía limpia en el tema de electricidad pero en cambio no como energía como la matriz energética que sigue siendo un 80-20 después de esta extraordinaria introducción respecto de la situación energética en el Ecuador una pregunta que viene de cajón ¿qué hacer? ¿cuáles son las reformas que tú sugieres haga este gobierno particularmente para solventar en forma inmediata y en lo posible ¿no es cierto? los tremendos apagones que estamos a ver yo creo que en el sector energético de electricidad hacemos un subsidio oculto y cruzado de más de mil millones de dólares porque la electricidad que se usa con hidrocarburos se es con energía subsidiada por el otro lado el cálculo de nuestro costo energético para el tema del tarifario y me van a decir que es una barbaridad lo que yo digo pero es una barbaridad porque queremos tapar el sol con un dedo y no se puede tapar el sol con un dedo es que hoy para el cálculo tarifario sólo se calcula lo que se llama el OPEX operación y mantenimiento no se está calculando los costos de amortización que se llama el CAPEX cuando hablas en términos financieros y el CAPEX muchas veces por ejemplo para un Coca-Cola para todos los últimos proyectos los paga el gobierno a ver de dónde paga o de si no los cubre el sector con sus propias tarifas los tiene que pagar el mismo ciudadano a través de sus impuestos a través de lo que recauda el Estado esto es muy importante finalmente es el ciudadano estamos pagándolo que lo estamos pagando de una otra manera a través del IVA a través de los impuestos a través de cualquier manera pero estamos de nuestros propios bolsillos salen los subsidios ya no puede seguir eso es una ilusión y una quimera tapar el sol con un dedo para decir que tenemos la segunda energía más barata del continente y ser incluso irresponsables con el uso apropiado de la energía porque como es barata se usa igual que los combustibles es igual que la irresponsabilidad de decir no queremos el país sino con energías limpias pero sigamos subsidiando los hidrocarburos y la gasolina y todo eso para que haya un dispendio y eso o sea es contradictorio es antagónico en el pensamiento de la gente que defiende el uno como hay cierto gente del sector indígena que pone la demanda señor Iza llamémoslo por nombre y apellido porque me gusta decir las cosas que dicen que la CONAE pone las condiciones de que se mantenga los subsidios al diésel y a eso y a la gasolina cuando la mayor parte de esa gente tiene que transportarse en transporte público y el sector si te entiendo la primera de las primeras reformas es sincerar los costos exactamente es eliminar todo tipo de subsidio y luego una vez que se elimina el subsidio ok queremos focalizar el gas muy bien a todos los que se merecen deberían tener regálenles el valor de una bombona ok vale 25 30 o 40 dólares la bombona de gas cobren los 40 dólares primero se elimina el negocio del contrabando porque va a costar lo mismo que en Colombia que en Perú que han solucionado su problema de costo eliminado y pone transparencia al costo el estado ya no pierde a través de los millonarios contrabandos que vienen digo millonarios porque se vienen dando todo el siglo 21 y desde mucho antes por la diferencia de precios entonces claro va a tocar el bolsillo de mucha gente que se ganaba su negocio ese pero el negocio nuestro no es subsidiar a los que se dedican al contrabando entonces todo eso para mí en el tema de subsidios entre combustibles entre subsidios cruzados en electricidad y todo yo creo que va entre 6 y 7 mil millones de dólares en el año más o menos 7% del PIB más o menos simplemente el déficit estructural que tiene implementada la economía del país y que lo tiene paralizado sin crecer por encima de la tasa de crecimiento del 1 del 2% que es una tasa vegetativa y a veces de crecimiento impresionante entonces tú solucionas eso aunque aunque incendie en el país por 5 días y te digo incendie porque va a haber protestas pero el país sale pero el país solucionado su caja fiscal puede hacer programas de largo plazo puede bajar las tasas de costo de interés del dinero que necesita prestarse puede emprender un tema de dedicar todos esos fondos que no los tiene ahora porque tiene que pagar deuda y tiene que cubrir el déficit con más plata que le presten reducir su deuda porque ya no son deuda sino que tienen un superávit y eso puede ir hacia el desarrollo de los segmentos sociales ahí está el elemento importantísimo y una vez ofreciendo este entorno de seguridad viene la inversión y ahí te quiero preguntar sobre las reformas justamente que tiene que hacerse con el objeto que vengan inversionistas porque yo no voy a invertir en ningún sector si no tengo la seguridad de que recupero mi plata como inversionista tengo mi ganancia y puedo llevármela o traerla acá porque el rato que funciona esta economía no va a haber fuga de dinero sino que va a llegar dinero fresco solo para un ejemplo porque no estoy hablando en teoría en Latinoamérica Latinoamérica en el año 2020 del COVID al sector hidrocarburos nomás hablemos solo de un sector porque es más fácil dar el ejemplo llegó 30 mil millones de dólares de inversión al Ecuador no creo que llegaría mucho porque no llegaron sino 300 millones o algo así de inversión nueva al Ecuador entonces si eso llegó a minería o llegó a hidrocarburos pero no llegó a nada llegó lo que llamo yo partes y piezas y repuestos para la industria que existe no llegó inversión nueva a mí que me nombre una sola industria nueva que ha llegado al país en los últimos 30 años no hay o sea no existe una industria automotriz una industria tecnológica o algo hay unas empresitas que hacen alimentos o algunas cosas o la inversión mexicana que ha comprado el tema de farmacias o el tema de Coca-Cola pero inversiones serias grandes las únicas que han llegado son en el sector minero porque el mundo necesita el sector minero y las minas que tiene el Ecuador o el potencial minero que tiene Ecuador es infinitamente más grande para los cambios de la transición energética que son los minerales como el cobre plata oro que son los que tenemos y algunos más molibdeno pero esos son marginales pero son parte de la cadena de producción industrial que el mundo necesita para su transformación es fantástico lo que tú señalas yo estoy pensando como saludurista en los 7 mil millones que en este momento se estarían echando al tacho de basura prácticamente y que servirían para tener un servicio de salud un sistema nacional de salud para financiar un sistema nacional de salud de lujo salud educación y seguridad salud educación seguridad y haciendo una explotación limpia realmente de los recursos y trayendo las grandes empresas que hace explotación limpia las grandes empresas realmente para explotar los hidrocarburos las grandes mineras yo tuve la suerte de las grandes minas de visitar las dos más importantes del sur ecuatoriano ubicadas en Zamora con dormilador y la otra bueno la una es de oro y la otra de cobre fundamentalmente y mi amigo extinto ya el ingeniero Agustín Paladines decía que con explotar limpiamente esas dos minas el Ecuador sería una potencia ¿qué te parece? y tenemos diez de esas minas ya descubiertas de ese mismo nivel o más entonces el Ecuador tiene manera de salir adelante pero nosotros creemos que incendiando el país todos los días vamos a salir adelante no no vamos a salir adelante si no hay una unificación de propósito de querer sacar el país adelante y voy a dar un ejemplo que es penoso pero es la verdad Perú con todos los bemoles políticos que tiene porque ha tenido diez presidentes en este último siglo igual como tuvimos nosotros a principios de décadas en estas últimas décadas pero la inversión sigue llegando al Perú la inversión sigue llegando a Colombia la inversión sigue llegando a Chile ¿por qué no al Ecuador? porque no tenemos las condiciones de país creíble y crediticio adecuado por eso estamos en una de las tasas más altas como Argentina y Venezuela y no creo que nos parecemos a ninguno de los dos tenemos otras condiciones pero tenemos que crear las condiciones de mercado adecuadas porque los mercados no hay el dólar más esquivo que el que no tiene seguridad jurídica ahora frente a estas dos preguntas que tú nos has contestado en forma extraordinaria clara concisa y esperanzadora diría yo hay una tercera pregunta ¿no es cierto? esto se hace como un gobierno ¿no es cierto? que tome las decisiones que correspondan al país como un gobierno que se faje como se ha dicho se nos ha terminado el tiempo pero yo quisiera que en unos dos minutos tú te refieras al sentido de la libertad a través de los tiempos hablabas en una conferencia magnífica hace pocos días acerca de lo que fue la libertad en la antigüedad ¿no es cierto? entre esclavos y digamos llegó la revolución francesa ¿no es cierto? y hablamos de república pero hablamos en cierto modo de un amo que es el estado y de súbditos no de ciudadanos y hablabas finalmente de la libertad interior que todos necesitamos realmente hacer conciencia de que es la única que nos va a salvar ¿qué nos puedes decir? a ver eso es muy apropiado muy apropiado de la película que están dando ahora Napoleón hay que verla yo la vi deja mucho que decir desde el punto de vista si alguien ha estudiado y leído Napoleón lo que presenta la película ellos enseñan la vida de Napoleón y Waterloo nos acordamos que hubo una formidable película solo de ese episodio igual como la guerra y la paz que tenía que ver con el episodio de la invasión de Rusia que Eisenstein en Rusia hizo una película una épica de seis horas que nunca más haya visto una película de tanto historial porque no eran capítulos sino era una película dividida en tres partes por simplemente nadie se sienta seis horas al cine sin poder ir al baño pero bueno hablemos de la libertad que es un tema apasionante a mí me apasiona y es que hay que defender la libertad y la libertad solo se obtiene cuando es la democracia la democracia que funciona en los países de occidente es una forma de libertad es la libertad de estar sentados aquí juntos y hablando de lo que queremos hablar y no de un programa pregrabado de simplemente que te digan esto sobre lo que tienes que hablar pero la libertad también es la libertad de emprender de usar el ingenio la capacidad innovativa del hombre para avanzar en sus desarrollos y esa libertad incluso el gobierno chino ha entendido y ha dado libertad a sus ciudadanos para desarrollar iniciativas y que han creado compañías internacionales muy grandes o sea las automotivas chinas son hoy día dueñas de empresas como Volvo en el mundo y muchas otras están en el tema minería en Ecuador y todo porque necesitan esos recursos y ahí decimos trabajan como chinos pero no es por la que no tienen la libertad de escoger sino de cumplir pero es una apertura hacia lo que se llama la democracia y es un proceso democrático a pesar de que estamos viendo un retroceso en lo que es democracia en la contradicción lo que es Beijing Hong Kong tenemos la dicotomía ahí entonces obviamente la libertad tiene muchos colores tiene muchos no diría sabores porque la libertad de comer es la que tiene sabores y la disponibilidad pero tiene una serie de factores que por ejemplo la libertad de emprender como te daba el ejemplo Perú a pesar de todos los bemoles políticos la gente sigue emprendiendo en el sector productivo ¿por qué? porque lo han podido separar del sector político en Colombia también ha habido esa cierta separación y los colombianos siguen produciendo siguen creciendo siguen exportando y sigue llegando inversión porque cierta tema que yo si ligaría en este caso a lo que es la libertad la institucionalidad la credibilidad de un sistema jurídico para que eso permita que tú ejerzas tus libertades democracia y libertad con esto nos quedamos realmente libertad para decidir por uno mismo para atrevernos a pensar como decía nuestro querido amigo Simón Espinosa te agradezco mucho por la entrevista gracias por la invitación a ustedes amigos televidentes muchas gracias y a nuestros auspiciantes Hidalgo Hidalgo Constructores hasta la próxima oportunidad Medicina Ecológica Hidalgo e Hidalgo Ingeniería Construcción Mantenimiento y Administración de Infraestructura con Excelencia Oportunidad y Responsabilidad Social con elevados estándares de calidad la preservación del medio ambiente seguridad y la salud ocupacional lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad Hidalgo e Hidalgo construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó medicina ecológica un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza con la conducción del doctor Walter Mena Ordóñez medicina ecológica